Hola, yo me llamo Ariane Escobedo, muchos me conocen como la firma de Aris, claro dirán, eres lo más valioso en tanto corazón, imaginen el week chill y muchos más, bueno, pues este video no es hablar sobre mis picks, es hablar sobre la página, les damos gracias por visitarnos, por darle likes, por... ¿Cómo les diré? Por apoyar todos nuestros picks, en general, de cada una de las 18 administradoras, claro, yo soy la fundadora y la líder de esta página, FanFix Double N511, también les quería decir que muchas gracias, porque ya la página ha llegado a sus 3200, ya 3200 likes, y pues nos sentimos contentas, Claro, cada una de las administradoras, incluyéndome, queremos dar este año lo mejor de nosotras, para poder seguirlas entreteniendo con cada una de nuestras historias, tenemos como propósito tener una gran imaginación, claro que sí, también este video es para desearles una feliz navidad y próspero año nuevo, junto a sus seres queridos, En general familia, también como triple S, les deseo lo mejor del mundo, cumplen sus deseos, pónganse nuevas metas, y tengan un buen propósito, las que estudian, echenle ganas, las que trabajan, que Dios les bendiga en su trabajo, al igual que a las que estudian, que les bendiga en su trabajo, Las que se encuentran en su trabajo, las que se encuentran en su casa, igualmente, y nuevamente, en nombre de una de cada de las administradoras de esta página, les deseamos una feliz navidad y próspero año nuevo, y, como siempre, Así que, eso es todo, les agradezco, nuevamente, por todo el apoyo que nos han ofrecido, y no se olviden, en nuestros muchachos, que nos siguen apoyando, eso es todo, y gracias.